La cobra es una serpiente muy abundante en la India. Su veneno es muy peligroso. ¿Hacemos una cobra de plastilina? Vamos a necesitar la paleta de modelar y plastilina de color negro, marrón, rojo, rosa, amarillo y blanco. ¿Empezamos? Coge un trozo grande de plastilina marrón y con la palma de tu mano amasa una serpiente bien larga. Recuerda hacer un extremo muy fino y el otro un poco más grueso que el resto del cuerpo. Prepara también dos bolas del mismo color y aplástalas. Con los dedos aplasta el extremo más grueso de la serpiente y une los discos encima de la cabeza. Es muy importante que unas bien los trozos y que no se vean las uniones. Forma un triángulo con otro trozo marrón del mismo tamaño que el extremo del cuerpo y pégale ese triángulo de forma que quede una boca abierta. Con dos bolas amarillas y unos hilos negros forma los ojos de la serpiente y añádeselos a la cabeza. Para que la serpiente se quede de pie puedes añadir más plastilina en la base donde se levanta. Con la plastilina amarilla prepara las escamas de la piel. Coge muchos discos amarillos y pónselos en toda la parte superior de nuestra cobra. Pon unos pocos hilos del mismo color y colócalos horizontalmente en la parte inferior de la serpiente. Para la boca coge dos trozos de color rosa dales la misma forma que la boca y pégalas dentro pero arriba y abajo. Haz un hilo rojo y divide en dos un extremo para hacer la lengua. Ahora prepara los colmillos con dos hilos de plastilina blanca y dóblalos ligeramente. Hazlos muy afilados. Pégalos dentro de la boca en la parte superior y con la paleta haz dos pequeños agujeros en el hocico para terminar. Menos mal que los colmillos de esta cobra son de plastilina ¿verdad? Vergleicha antes. Vamos a poner a lasapientes pégalas de plastilina.